Dibujo en la memoria Con tinta y un compás Historias que tú nunca podrás imaginar Me despido de las flores Me despido de su olor Pero nunca me decido A decirte adiós amor Me despido de las rosas Me despido del color Pero nunca me decido A decirte adiós amor A decirte adiós amor A veces me pregunto Nunca me decido A decirte adiós amor 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 Se va la cueca cuyana Pa' quien la quiera bailar A decirte adiós amor A decirte adiós amor Por las acequias, me gusta ver el vino en las bodegas Cada cual por su lado, y que así sea Pero no mezcle nunca vino con agua De dos cosas tan buenas, no haga una mala Separaditas tienen mucha importancia Pa' juntar estas cosas, está la naturaleza En la agua de pasada, sube a las cepas Y no precisa el vino, más agua que esa Me gustan los cogollos en las tonadas Me gustan los cogollos en las tonadas Porque detrás de eso, viene la paga Un vaso a los cantores, como Dios manda Costumbres de mi tierra, carneo y farra Cazuela de gallina, carne a la masa Y el vino que se apuró, nunca con agua Pa' juntar estas cosas, está la naturaleza En la agua de pasada, sube a las cepas Y no precisa el vino, más agua que esa En la agua de pasada, sube a las cepas En la agua de pasada, sube a las cepas Y en la agua de pasada, sube a las cepas Y en la agua de pasada, sube a las cepas Y en la agua de pasada, sube a las cepas Y en la agua de pasada, sube a las cepas Y en la agua de pasada, sube a las cepas ¡Gracias! 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 Siente un niño, sueña con volar, la ciudad lo encierra, jaula de metal. El niño envejece, sin saber jugar, cuantos como tú pagarán, el dinero es todo para amar. Amargos los días, si no hay. ¡Gracias! La vida es tan dura. Debes descansar. Otros cuatro niños te van a ayudar. La luna en el agua va por la ciudad. Cuantos como tú pagarán, el dinero es todo para amar. Amargos los días, si no hay. Duérmete, mi amor. Nadie va a gritar. La luna en el agua va por la ciudad. La luna en el agua va por la ciudad. La luna en el agua va por la ciudad. La luna en el agua va por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! A la hora que la luna está muriendo, justo cuando comenzaba yo a soñar, escuché de tu guitarra unos arpegios. Y así fue que tuve un lindo despertar. Se entreabrió la ventanita de mi rancho. Y la sombra de un lapacho te escondió. Calopaba el corazón ya desbocado. Y escuché diciendo así tu dulce voz. Escucha, mi serenata, que solo tengo para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, cuñata ahí. Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí. Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí. Se entreabrió la ventanita de tu rancho. Y a la sombra de un lapacho me escondí. Calopaba el corazón ya desbocado. Y empecé mi serenata para ti. Escucha, mi serenata, que solo tengo para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, cuñata ahí. Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí. Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí. Me quiero, cuñata ahí. Me quiero, cuñata ahí. Me quiero, cuñata ahí. Te quiero, cuñata ahí. Te quiero, cuñata ahí. Te quiero, cuñata ahí. Te quiero, cuñata ahí. Antes que la tierra, el aire y Dios, mi vida existió la noche. Mi vida existió la noche. Y de la noche el amor nació. Te quiero, cuñata ahí. Y yo te amo desde entonces. Y yo te amo desde entonces. Y yo te amo desde entonces. Te amo desde entonces. Como vos donde te encuentres. Música 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 Hija del sueño y la noche sos Serenata alborosante Que sin conocerte te amo yo Y así me muero por verte Y así me muero por verte Ya me he callado Ay mi Cuyana No viviré así Sin vos y sin mis tonadas No viviré así Sin vos y sin mis tonadas Sin vos y sin mis tonadas Lo pensó dos veces Y allí va parte del aire Y allí va en libertad Y allí va parte del aire Y allí va parte del aire Y allí va parte del aire Música de grillos del Paraná Cada enero nuevo se hacía escuchar Como un buen presagio Enero de las comadres Él amó una estrella en su soledad Y una noche antes de navidad Recortó los cables con un diamante Y allí va en libertad Y allí va en libertad El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la vía láctea se encontrarán En algún planeta, en algún lugar Donde va la gente y su corazón Donde van los años y este dolor Y donde voy yo No me importa ya Vengo de los ríos Que dan al mar Parte del aire Y allí va Solo 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 En libertad Nada Nada Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el rumbo trae tormentas y cuelga en tu perfil Cuando no tenés a nadie Y no queda donde ir Cuando entras a un laberinto Y no podés salir Quiebra y sangra Luna de la madrugada Luna de la madrugada Quema el aire Cuando ya no queda nadie Cuando ya no queda nadie Cuando andamos en penumbras Y eso no es poquita fe Cuando el día siempre cierra Y no querés Cuando no tenés a nadie Y no queda donde ir Cuando entras a un laberinto Y no podés salir Quiebra y sangra Luna de la madrugada Luna de la madrugada Quema el aire Cuando ya no queda nadie Cuando ya no queda nadie Cuando ya no queda nadie Olivia 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 Gracias por ver el video 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 Y se toma la noche Abrazando al lucero Gracias por ver el video Abre las hojas del viento Mi vida Ponle una montura al río Cabalga Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día Mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se posee sobre tu boca Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo ¡Suscríbete al canal! Una razón de vida me hizo quererte Cuántas lecciones tuyas mi alma aprendió No sé qué fue lo que hice para perderte Si ni cuenta me di cuando sucedió Hoy mi desilusión se come hasta un cura Y en mis palabras duras deja el sabor Que tiene la ilusión cuando no madura ¿Cómo se quita eso? Amor de besos ausentes Que venas mi soledad Hoy quiero desaprenderte Y no sé cómo empezar Dudo de lo que sé y me engaño A diario Porque adentro te siento viviendo en mí ¿Cómo olvidarte si eres mi calendario? Donde multiplicarme si no es en ti ¿Cómo se quita eso? ¿Cómo se quita eso? Una razón de vida me hizo quererte Cuántas lecciones tuyas mi alma aprendió No sé qué fue lo que hice para perderte Si ni cuenta me di cuando sucedió Si ni cuenta me di cuando sucedió ¿Cómo terminará esto? Amor de besos ausentes Acámate Acámate de apagar Acámate de apagar Llegué hasta aquí por quererte Ahora te quiero olvidar Ahora te quiero olvidar Muchas gracias En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín Corriendo en lo oscuro mi foto en los muros Ya van a saber de mí, mambe, mambe Gitano, debajo del puente Cantando Bajo de la tierra Cantando En boca del pueblo Cantando Bendigo, malandro, negrito, mulato, marginal Esclavo, evadido, loco, perdido Voy a hacer mi festival, mambe Gitano, debajo del puente Cantando Bajo de la tierra Cantando En boca del pueblo Cantando Poeta, palazo, pirata, corisco, errantes judíos Dormiendo en la calle Dormiendo en la calle No hay nada, no hay nada Este mundo es todo mi Mambe Cigano De bajo de la ponte Cantando Por bajo de la tierra Cantando Cantando Oこの Oh Oh Yes Oh Oh